Hola mis amores, ¿cómo están? Hoy venimos con un nuevo video Y hoy lo que vamos a hacer nuevamente es reaccionar a la canción de la pajarita La Pajarita Ustedes saben que yo soy mega fan de la pajarita, ¿ok? Y yo reacciono a todas las canciones que ella vaya sacando Así que hoy vamos a reaccionar a una canción que es muy turba Así que, si eres menor de edad, pídenle permiso a tus padres para ver este video Porque les aviso que estás muy turba Bueno, comencemos con el video Vamos a la pausa y volvemos Bueno mis amores, hemos vuelto de la pausa Así que vamos a reaccionar a esta maravilla de canción Primero voy a desenfruzar esto acá y acá ¡Ay! ¡Me encanta hacer esto! Obviamente, ustedes saben cómo es la cosa Yo miro el video de la compu y se los coloco por acá Por acá, por acá, por acá O no sé de dónde, mierda, les voy a colocar el video Pero vamos a comenzar ¡Ay! ¡Empezó! ¡Ay! ¡Papi, si tú me agarras! ¿Ves a pelear y creas? ¡Boluda! ¡Mira esa flexibilidad! ¡Ay! ¡No me sale esa palabra! ¡Mira esa cosa, boluda! ¡Qué flexible que es la pajarita! ¿Cómo puedo hacer para saltar abiertas de pierna y caer así y no quebrarse, boluda? ¡Continuemos con el video! ¡No! ¡Boluda! ¡Vieron cómo le pone! ¡Le puso los boquines abajo de la cama! ¡Me muero, boluda! ¡Y la cama en la calle encima! ¡Y la cama sonando! ¡Ay! ¡Me extraño! ¡Y la cama sonando! ¡Ah! ¡Qué es esto, boluda! ¡Una canción pornográfica! ¡Ay! ¡Qué calor! ¡Boludo! ¡Está bien pornográfica la canción! ¿Vieron esa parte? ¡Ay, chicos! ¡Yo no puedo con este calor! ¡Así que lo lamento! ¡Pero voy a prender el mentirador! ¡Ay, sí! ¡Porque si no me muero de calor, chiquilines! ¡Continuemos con este maravilloso video! ¡A mí me mata la pajarita porque siempre es ella! ¡Y ella tiene la costa, boludo! ¡Ella sabe cómo hacer venir a la gente! ¡Bueno, vamos a dejarla hablar y continuamos con el video! ¡Qué flexible! ¡Qué flexible que es! ¡Ay, esa palabra existe! ¡No, te vas a quebrar! ¡Eso de cuatro tallos de agua! ¡A mí me mata porque agarra y grita! ¡Ay, la vecina! ¡Ay, me viste cuando grita! ¡Uuuuuh! ¡Me da una risa, boludo! ¡Perdón! ¡Sabes que te amo, pajarita! ¡Pero me da mucha risa! ¡Ay, qué calor! ¡No puedo así! ¡Ahora sí! ¡Continuamos con el video! ¡Y la cama sonando! ¡Ay, me estoy quemando! ¡Por favor, me estoy encendida! ¡Ay, que me asufre! Recién me doy cuenta, boludo, que tiene los ojos pintados de celeste. Parece... Me quedan como achinados los ojos, no sé cómo picar. ¡Ay, me asufre! ¡Estoy encendida! ¡Me estoy quemando! ¡Soy caliente! ¡Soy caliente! ¡Soy caliente! ¡Soy caliente! ¡Soy caliente! ¡Ay, caliente! ¡Boluda! ¿Cuántas veces vas a decir estoy caliente? ¡Ya sé que estás caliente! ¡Ay, no! ¡Me muero cómo quedó! ¡Miren eso! ¡Le voy a poner más fotos! ¡Ay, me enamoro cada día más! ¡No, cada día más! Pero, hablando posta, vamos a pausar el video. Me re gusta la pajarita, boludo. Yo si tuviera la oportunidad de hablar con ella, andaría. Hasta el novio sería, ¿sabía? En serio, se los digo. Bueno, continuamos con este bello video. ¡Me pica un huevo, loco! ¡A mí me mata! ¡Ay, este ventilador me está molestando! ¡Este ruido de mierda me saca el calor, pero pone ruido y no se escucha ahí en el video! ¡Vete de acá! ¡Vete! ¡Vete! ¡No me molestes! ¡Ay, qué rabia con este ventilador! ¡No me deja grabar tranquila! Les decía que me mata porque le tiran humo a la cama alrededor y ella haciéndose la linda en el humo. Entonces me encanta. ¡Qué rabia gracioso! O sea, no me río porque ya lo vi, boludo. Antes ya como que me reí mucho y no me causa mucha gracia. Pero estoy seguro que ustedes sí se ríen. ¡Continuamos con el bello video, chiquilines! ¿Qué? ¿Vieron eso? Como que le hicieron aire en la cama y se levantaba así la sábana. No sé si vieron. ¡Ay, te vas a quebrar! ¡No, no hagas eso! ¡No, no, no! ¡Toy ajas tú! ¡Me estoy asfixiando con otra! ¡Qué dolor pornográfico, boludo! Bueno, chicos. Ustedes ya saben lo que viene ahora, ¿no? Obviamente me toca a mí cantar la canción, bailar en la cama. Así que ahora es mi momento, chiquilines, de triunfar en esta vida. Así que vamos a la pausa. Y luego de la pausa, volvemos con mi bailecito. Pausa y volvemos. ¡Ay! 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 ¡Lo en látigo! ¡No me espiríne! ¡No me espiríne! Y la cama sonando ¡Ah! ¡Lo espiríne! ¡Ay! Y la cama sonando Lebrine Ay, no, no Se le acaba sonando Ay, no, 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 no Y la cama sonando Lebrine Ay, no, no Y la cama sonando Ay, me caigo Ay, no, no, no Ay, no, no, no No, 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 no Echame agua El sudor El pelo Te engaña En Ay, que ni asumbre, asumbre, estoy encendida, me estoy quemando Soy cal caliente, soy cal caliente, soy cal caliente Soy cal caliente, soy cal caliente, soy caliente, soy caliente Y la cama sonando, reprine 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 Ay, espérate, estoy aficionando La pajarita, la pata, la pata Y la cama sonando, reprine Y la cama sonando, reprine Bueno mis amores, ahora me toca a mi dar mi opinión Ay, me arrepiento de haber apagado este ventilador posta que hace un calor Y me ven en los videos de veces que tengo los sobapos sudados ¿Cómo no voy a sudar si estamos a 40 grados boludo? Imposible Ay, bájale, bájale, bájale que me estoy asustando Bájale la concha de tu madre Te estoy diciendo que no andes suave Que no andes rápido Te estoy pidiendo que andes suave Y a ti se te van a cantar A ganar, a hacer lo que quieras Aléjate 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 Este video me encantó Porque los gemidos Y el Ay, los vecinos Cuando estaba UUUUUU O sea, quedó re épico eso, blu Y la cama Encima de la calle La cama Con el coso de humo Y la cama Con los ladrillos, boludo Quedó re épico Aparte quedó re gracioso Porque con ladrillos, loco Me muero, boludo Le puso ladrillo abajo de la cama Ay, yo no puedo Cada día Cada día me tiene más loco Te juro que Voy a ir a República Dominicana A donde estás tú Muy pronto A grabar un video contigo Obviamente si es que quieren aquí Me estoy yendo sin invitarme, ¿no? Ay, porque yo soy la más preciosa Y yo me invito sola PERO Si a la Si a ti se te antoja Y me estás viendo un día A invitarme un video Yo Viajo hasta allá Y hacemos un video junto Porque la verdad Quiero hacer un video contigo Chicos Disculpen que haya muchos gemidos En el video Pero no es mi culpa, ¿ok? No es mi culpa Échenme la culpa a la pajarita Que agarra Y la señorita se pone a hacer gemido Yo no tengo la culpa ¿Cómo que no tienes la culpa? Y el video que hiciste en la cama Inmitando a la pajarita Con... Con... Los gemidos Ese es otro asunto Está bien Yo también tengo un poco de culpa Lo admito Nos vemos en un próximo video Hasta luego ¡Ay! ¡Ay! Lo bro Lo bro Y la cama sonando Lo bro Lo bro Papi Y la cama sonando ¡Ay! Voy a beber, pa' olvidarme de tu piel Voy a gritar, ya te olvidé Voy a beber, de ese juego me cansé Voy a bailar, ya no volveré a llorar